Ok, solamente decirles que me acompañan los tres sindicatos del Tribunal Supremo Electoral y el personal administrativo de cargos de dirección y las juzgaturas y mis compañeros titulares y que también en estos momentos queremos pues mandarle un regalo al señor fiscal Coruchichi. Esperamos que el espíritu de la Navidad lo cambie y que respeten por favor las elecciones. ¡Gracias!